¡Ahora sí! Hola, soy Valeria Yusufa Y ya estamos grabando ¡Hola, Lipo! Hola, hermano de Ronald ¿A Ronald le manda que entrega tu celular? ¿A ver qué? Ay, no jueguen con mi mente ¿Por qué? ¿Se mueven para acá y para allá? ¿Tú vas a pagar algún mejorado? no no estamos hablando nada esto es malo ópera ¿ya puedo acordar? ¡Suscríbete! ¡Aquí es el otro parque! ¡Suscríbete! 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 Estaba grabando el piso Perdón, perdón, yo desperté Mira, ya está mi papito, no lo conoces Seis de producciones 953 95501, número para contratos Que tal si se me cae mi pañuelo Gracias, toma 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 Gracias, toma